Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidiendo. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras, no pires atrás. Vive con la emoción del volver a sentir, a vivirla más. Y el día que encontremos ese sueño, cambiarás. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, sueña, sueña que no existe amor sin barreras. No mires atrás, no, no te dependes. Es muy posible, es muy posible si tú estás decidido. Sueña, sueña, sueña con un mundo distinto. Donde todos los días, donde las almas se entreguen a Jesús. Y en la bondad y el amor de Dios renacerán. Sueña, sueña. Sueña, sueña. 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 No, 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 no.